La infancia opina y promueve su entorno. Vientos, noticias que vuelan. Nos enfocamos a la atención de minorías en el entorno de pueblos originarios. México vivo. Una cinta que expone el lacerante tema de la violencia hacia las mujeres. Nuestro cine Puerto Rico. Piel. Consulta nuestros horarios en www.canal14.tv Canal 14. ¡Gracias!